¡Hola Peques! Bienvenidos a nuestro canal. Mirad, en el vídeo de hoy, las bebés nenu con hermanitas traviesas, nadie y alis, se van de camping. Niñas, hemos venido al monte a pasar el día. Vamos a hacer una acampada. Y ahora, si queréis, podéis ir de excursión. ¡Qué guay, mami! ¡Me encanta ir de excursión! ¡Prepáranos la mochila, por fin! Sí, ya voy. Venga, vamos a hacerla. Les voy a meter la cantimplora con agua por si tienen sed. También un repelente de mosquitos para que no les piquen los bichos. Una linterna por si necesitan ver si se hace de noche. También protector solar. Una brújula por si se pierden. Tiritas por si se hacen pupa. Y algo para comer. Unas frutas. Y también dos sándwiches. Y ya tenemos la mochila lista. Ya se pueden ir de excursión. ¡Adiós, mami! ¡Nos vamos de excursión! Vale, tened cuidado, ¿eh? Y venir pronto. ¡Sí! ¡Chao! ¡Chao, mami! ¡Venga, Alice! ¡Rápido! ¡Que te quedes atrás! ¡Ya voy! ¡Venga, Alice! ¡Vamos a bajar por esta cuesta! ¡No, Naya! ¡Está muy empinada! ¡A mí me da miedo! ¡Que sí, Alice! ¡Que sí, Alice! ¡No seas bebé! ¡Oh, Naya! ¡Uy, yo voy a bajar! ¡Espero abajo! ¡Venga, Alice! ¡Baja! ¡Que es muy fácil! ¡Yo ya estoy abajo! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Bueno, vale! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡Ay, Alice! ¡Estás bien! ¡Ay! ¡No, Naya! ¡Me duele todo! ¡Ay! ¡Te pude levantar! ¡No sé! ¡Ay! ¡Sí! ¡Venga, Alice! ¡Que yo te ayudo! ¿Estás bien? ¡Sí, Naya! ¡Ay! ¡Venga, Alice! ¡Vamos a operar un poquito y así descansamos! ¡Podemos comer algo! ¡Vale, Naya! ¿Qué tal? ¿Te duele algo? ¡Sí! ¡Me duele un poco la pierna! ¡Bueno! ¡Pues te pongo una tirita! ¡Ya está, Alice! ¡Ya te echo la cura! ¡Venga! ¡Vamos a merendar! ¡Mmm! ¡Qué rico el sándwich! ¡Qué bien sienta! ¡Venga, Alice! ¡Vamos a seguir! ¡Mira, Alice! ¡Hay un río! ¡Vamos a bajar! ¡Vale! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Es muy chuli! ¡Hala! ¡Mira cuántos pececitos! ¡Sí! ¡Hay muchos! ¡Hay cientos! ¡No, no! ¡Hay miles! ¡Oh, vaya está, Alice! ¡Qué pesada es! ¡Estoy pensando que le voy a gastar una pequeña broma! ¡Jijiji! ¡Voy a sacar de la mochila Esas cositas que guardé sin que me viera mamá! ¡Jijiji! ¡Ya voy, Naya! ¡Es que estaba cansada! Voy a dejar estos bichitos de juguete en el hoyo Para que se asuste Alice Y yo me subo al árbol Para verlo todo desde arriba ¡Jijiji! ¡Ah! ¡Los lagartos! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa, Alice! ¡Son de mentira! ¡Pero no corras, Alice! ¿Dónde vas? ¡Que no te veo! ¡Alice, que te vas a perder! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mami, mami! ¿Qué pasa, Naya? ¡Mami, Alice se ha perdido! ¿Cómo que se ha perdido? ¡Sí, salió corriendo y ya no la veía! ¡Ay, tenemos que ir a buscarla! ¡Sí! ¡Alice! ¡Alice! ¿Dónde estás? ¡Alice! 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 ¿Dónde estás? ¡Alice! ¡Ay, Naya! ¡Que no la encontramos! ¡Naya, cariño! ¿Por qué lloras? ¡Mami! ¡Porque Alice se ha perdido por mi culpa! ¡No, cariño! ¡No te preocupes! ¡No es por tu culpa! ¡La vamos a encontrar! ¡Ya verás! ¡No! ¡No! ¡Venga, cariño! ¡Vamos a seguir buscando a Alice! ¡Uy, Naya! ¿Oyes eso? ¡Sí, mami! ¡Es Alice! ¡Ella canta esa canción! ¿Verdad? ¡Es la voz de Alice! ¡Vamos a ver de dónde viene! ¡Uy! ¡Qué bonitas son estas plantas! ¡Ay, Alice! ¡Te hemos encontrado! ¡Qué susto! ¡¿Dónde estabas?! ¡Ay, mi hermanito! ¡Cómo te echaba de menos! ¡Te quiero mucho! ¡Alice! ¡Alice, cariño! ¿Estás bien? ¡Qué susto nos has dado! ¡Estábamos buscándote! ¡Sí, mami! ¡Estoy bien! ¡Ay! ¡Venga, niñas! ¡Volvemos a la tienda de campaña! ¡Que se está levantando mucho aire! Bueno, niñas, ya hemos llegado. Venga, sentaros un poquito a descansar. Y ahora mismo os traigo la guitarra para que la toquéis y bailéis un rato. Y después a la camita, que hoy ha sido un día muy largo y tenéis que descansar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, niñas, se acaba la fiesta, que es muy tarde. Venga, meteros en la tienda de campaña y a dormir. ¡Uy, qué aire hace! ¡Venga, niñas, toparos bien! ¡Descansad mucho! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Niñas, hoy nos vamos a pasar el día al zoo. ¡Y vamos a ver muchos animalitos! ¡Bien! Niñas, ya estamos en el zoo. ¡Bien! ¡Ya estamos en el zoo! ¡Vamos a ver muchos animalitos! ¡Sí, cariño! ¡Sí, cariño! ¡Pero antes nos vamos a subir ahí arriba en el teleférico para ver todo el parque desde lo alto! ¡Bien! 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 ¡Ven otra cabina volando! Niñas, mirad para abajo. ¡Hay un oso! Y ahora os dejo ir un ratito sentadas en el suelo de la cabina Que es de cristal y se ve todo ¡Hala! ¡Cómo mola! Yo tengo un poquito de miedo ¡Eres un bebé! Mirad, niñas, los bisontes ¡Ay, mirad! ¡Ahora hay elefantes! Los veis bien, están un poco lejos ¡Hala! ¡Y también se ve el mar! ¡Qué guay! Bueno, niñas, pues ya se está acabando el viaje En la siguiente parada nos bajamos y vamos a ver los animales Mirad, niñas, aquí están los dromedarios Mirad qué grandes, aquí detrás tenemos uno ¿Habéis visto cómo come? ¡Ay, que nos están mirando! Y mirad, tiene una joroba Los camellos tienen dos Niñas, mirad, tenemos uno aquí, ¡qué cerquita! ¡Wow! ¡Qué asco! Tienen los dientes sucios ¡Oh! ¡Ese está echadito! Y ahora vamos a ver los rinocerontes Mirad qué cuerno más grande Y mirad, niñas, aquí tenemos un hipopótamo pigmeo ¡Hala! ¡Qué gordo! Sí, es muy gordito No, es que son así Aquí tenemos dos guepardos Y ahora vamos a ver los canguros Que a mí me gustan mucho ¡Oh! ¡No los veo! Están muy lejos Sí, cariño, están un poco lejos Y además están tumbados Están echando la siesta ¡Uy, mira que se levanta uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ya veréis qué guay! Ahora vamos a ver los papiones Ya veréis qué bonitos ¡Yo quiero verlos! ¡Yo quiero verlos! ¡A ver, a ver! ¡Bonito! ¡Bonito! Oh, un bebé papión Sí, cariño Mira qué pequeñito Y va corriendo con su mamá ¡Qué mono! ¡Qué mono! A ver, niñas Hemos parado un poquito Para que toméis la leche Os he traído un biberón Para cada una ¡Venga! Uy, qué bien Qué hambre teníais, ¿eh? Muy bien Venga, niñas Pues ahora vamos a ir a ver los leones ¡Bien! ¡Me encantan los leones! Alice, te voy a tirar a los leones ¡Jijiji! ¡No! Yo no quiero ir ¡Me da miedo! Te voy a tirar Ya lo verás ¡Jijiji! No, ya No seas mala No le digas esas cosas a tu hermana ¡Oh, mami! Venga, que es mentira No le hagas caso Vamos a verlos Y aquí tenemos Al rey de la selva Aunque Alice no ha querido venir Aquí tenemos la leona Y allí, al fondo Está el león Pero es muy poco simpático Y se ha ido ¡Gatito! ¡Gatito! ¡No me ha te caso el gatito! Es que está cansada, cariño Porque va a ser mamá ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya se ha levantado! ¡Mira qué bonita es! ¡Y qué grande! ¡Sí! ¡Es muy grande! ¡Hala! ¡Y otra vez que se ha puesto! ¡Y aquí tenemos las llamas! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Mira, mami! ¡Les están dando de comer! Vamos a bajar del coche Que vamos a ver las cebras ¡Bien! ¡Mami! ¡Son como caballos con rayas! ¡Sí! A ver que yo os cojo Para que las veáis mejor ¡Ay! ¡Qué bonitas! ¡Sí! ¡Son muy bonitas! ¡Sí! ¡Venga, niñas! ¡Que os hago una foto! ¡Hola, trompetarios! ¡No, que son camellos! ¡Alice, mira por la ventanilla! ¡Ay, son guatosis, son guatosis! ¡Mami, que son guatosis! ¡Ay, que guay! ¡Mira, mami, un águila! ¡Ya viene! ¡Guau! ¡Y aquí tenemos las jirafas! ¡Mira qué altas! Tienen ese cuello tan largo para poder llegar a los árboles y coger la comida. ¡Venga, niñas! ¡Que os hago una foto con la jirafa! ¡Mirad, niñas! ¡Aquí tenemos los osos! ¡Y también hay ositos pequeñitos! ¡Que guay, que guay, que guay! ¡Podemos jugar con ellos! ¡No, cariño! ¡Y no se puede entrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira ese! ¡Está espanzurrado! ¡Mira cómo juegan los bebés ositos! ¡Oh, qué bonitos! ¡Mira, niñas! ¡El oso no se está mirando! ¡A ver! ¡Hala! ¡Y ahora vamos a ver un espectáculo con leones marinos! ¡Hala! ¡Levanten la cola! ¡Te aplauden! ¡Mami! ¡Mira cómo coge las anillas! ¡Mami! ¡Mira cómo coge las anillas! ¡Hala! ¡Hala! ¡Cómo salta! ¡Me gusta mucho, mami! ¡Hala! ¡Está bailando! Par recently! una persona como mola bueno niña se acabó el día pues lo habéis pasado bien bueno me alegro venga pues ya estamos en el coche para ir para casa os dejo que llevéis el muñeco que hemos comprado en el parque de recuerdo venga para las dos ya sabéis que lo tenéis que compartir bueno peques pues esto ha sido todo espero que os haya gustado el día en el zoo podéis dejarnos en los comentarios que animal de todos os ha gustado más y ya sabéis si os ha gustado este vídeo tenéis que darle un like y no os olvidéis de suscribiros al canal para seguir viendo vídeos adiós Gracias.